Hola, ¿qué tal? Granada, me gusta mucho como personalizar, en plan, hola, ¿qué tal? Granada, como que Granada es Cirola. Granada es una ciudad que me trae bellos recuerdos. Yo casi me quedo a vivir en Granada y gracias a que no me quedé, pude hacer todo lo que he hecho en plan... Por las cuestas, por las cuestas. Si no, hoy en día os estaría poniendo birras a ustedes, porque era una vida muy loquichis. Aquí me hice las rastas, que luego me acompañaron gran parte de mi vida, entonces, además fue muy guay eso, porque me lo hizo una pareja de rastas, en su casa, así, en su típico piso de estudiante, escuchando morodos. Y entonces estaban como haciéndome las rastas, que la primera vez que te las haces, joder, duele, porque te coges la raíz ahí y yo no sabía eso. Yo creí que eso era como, solo tengo que no ducharme. Pero no, no, conlleva un rollo de aguja y tal. Y claro, pasaron por muchas fases a lo largo de hacerme las rastas y algunas de las fases eran discusión de pareja. Entonces estaban, yo así soltado en el suelo, y yo dos arriba en un sofá, y era como, tío, pero que te dije que tal. Y claro, y ahí tiraban. Y yo como, tío, no se peleen, ¿sabes? Intentando mediar entre ellos para no perder el cerebro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Con ganas ya de hoy. ¿Con ganas de hoy? De hoy. Muy bien. No del jirafa, de hoy. Claro, del día en concreto. En concreto, de hoy, domingo. Hoy vamos a hablar de una cosa muy bonita, porque ya nos acercamos al final de Jirafas, y creo que a lo largo de estos programas, bueno, la gente nos ha podido ir conociendo. Y creo que es muy guay que la gente conozca una cara, que es lo que realmente hace como es una persona, que es la niñez de cada uno, ¿no? Tal y como es tu niñez, eres de mayor. Por ejemplo, ¿tú cómo eras de niño? ¿Eras un niño travieso? ¿Eras un niño bueno? Ah, no, tranquilo, siempre. Yo era tan tranquilo que la gente le decía a mi madre. ¿Tú no sabes la suerte que tú tienes? Es verdad. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo de hecho es que me quedé dormido en el parto y todo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde? ¿Dentro? No, no, a medio camino. ¿Con la cabeza afuera? No, no, ni eso. O sea, digamos que estaba un poco casi tocando clítoris, ¿no? ¿Con la coronilla? Con la coronilla. Y te quedaste dormido ahí. Eso explica muchas cosas también. Claro. ¿El qué? Yo me acuerdo que... ¿Eh? Que me quedara dormido. O sea, de tu personalidad. Ah, vale. Yo tengo un tío, el típico tío joven, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Que está como más cerca y es como tu tío más colega, ¿no? Y en Canarias, claro, a lo mejor hacían cualquier cosa mis padres y me dejaban al cuidado de mi tío. Y le decían a mi tío, mira, a ver si me puedes cuidar al niño toda la tarde. Y mi tío decía, claro, claro. Y lo que hacía mi tío era aprovechar que se quedaba solo, llamaba a la piba suya, me sentaba en un sofá, me ponía a la tele y se iba a follar toda la tarde. Y según mi tío, yo no me movía del puto sofá. Eso habla también mucho de mí. Bueno, yo también. ¿Qué pasa, Pablo? Te escucha mi madre y te revienta. ¿Por qué? Yo he sido buenísimo. ¿Tú has sido buenísimo? Para mi madre. Pues lo que tengo aquí no dice eso, ¿sabes? Para mi madre he sido un niño modelo, de verdad. ¿Ajos de tu madre? Modelo, pero de guapo. Yo tengo dos hermanos y mi madre, rara en la semana, que no me dice, me hubiese quedado contigo nada más. Te puedo imaginar la vez que... Eso te iba a decir, así serían tus hermanos. No, hombre, pero yo... Mataron gente, incendiaron barrios. Lo de mata gente no, lo de ya incendiar es otro... Hombre, para que la gente se haga una idea de qué tipo de niño eras tú, hay un ejemplo muy guay, que es una historia que me contaste, que es esta broma que la hacías a tu madre y a tu abuela. Me gustaría que la contaras, también para que Juan te escuche. Pues de chico, a mí me encantaba, normalmente a mi madre, mi madre ha sido súper miedosa siempre y mi abuela pues igual, de su madre eso es hereditario, intentó inculcármelo, pero yo el miedo es algo que nunca le he dado la importancia que ella le daba. Y a mí me encantaba siempre cuando veía a lo mejor que ella estaba en otra habitación o algo así, pegar un golpe fuerte y ponerme en alguna postura coyuntal. Claro, yo pegaba un porrazo a lo mejor con una bandeja de estas metálicas, pues pegaba en el suelo fuerte, ¡pam! Y me quedaba como coyuntado y sin hacer ruido, esperando a que ella llegase y me encontrara. Y había, las reacciones eran exquisitas. Yo me lo pasaba muy bien, la verdad. Pero eso yo, por ejemplo, yo no lo veo como algo malo, porque para mí me daba vida. ¿En qué momento en el que tu madre está rozando la crisis de ansiedad y tú estás así como descoyuntado, en qué momento tú dices... Bueno, ya voy a parar la broma. No, yo ya cuando la veo a lo mejor que ella empieza... ¡Ay, ay! Hago yo... Y ya dice... ¡Hijo de...! ¡Levántatelo yo ahora mismo! Pero... No sé, yo lo veo una bromita sana. O sea, a mí... ¡Bromita sana! A mí eso me lo hacen hoy en día y... Eso te lo hace a ti, tu hijo hoy en día, Little Pablo... Y diría que es que es que maravilla. Y le pisas la cabeza. O sea, cuando te das cuenta de que... Al revés, le diría que es poco creíble. Curra arte sangre, algo. Ponte de queso aquí. ¿Tú no hiciste detrastada, Juan, de tu niñez? Yo es que lo que te digo, que yo era muy mierda. De hecho, yo ahí cogí mi gran trauma, que son las lagartijas. Porque yo tenía un primo que era como Pablo. Y además se llamaba Pablo. Los Pablo son unos cabrones. No, no. Y yo, te lo juro, era muy cabrón mi primo conmigo. Y yo creo que de eso cogí el trauma y mi primo cogía las lagartijas. Y me las tiraba. Y lo que te digo, me decía... Te va a quedar calvo, tal, no sé qué. Y me las tiraba. Y después cogía los panales de avispa. Y como él... Yo, o sea, de chico estaba gordísimo. O sea, ¿tu primo cogía los panales de avispa? No, no, te cuento. Yo estaba gordísimo. Y vamos, o sea, el nota me ponía debajo del paná de avispa. Tiraba la piedra. Daban el paná y el paná caía. Y el nota salía a correr. Pero claro, yo intentaba. Pero como mucho, rodaba. ¿Sabes? Y ni eso. Porque con la cabeza era como... Entonces, me picaban todas las avispa. O sea, yo era como el que sufría. Pero la salamanque... Yo creo que esto lo conté también en los otros. Yo es que las salamanquesas son bichos también que siempre me han parecido simpáticos. Y yo me los ponía de pendiente. Yo le daba así golpecitos en la boca y eso abre, pam, y pinza. Claro, esto es gracioso delante de tus amigos cuando la salamanquesa es chiquitilla. Pero un día me vine arriba, los típicos, niñas en el parque, no sé qué. Claro, y vi la típica salamanquesa esta negra de olivo, que además fue a raíz de eso porque hablábamos que en fogueo, en tu olivo había salamanquesa. En el caso, cogí la bicha, me la puse y me pegó un leñazo la cabrona. Que claro, me dice un colega, y yo, ¿tiene sangre en la oreja? Y digo, ¿cómo? Y cuando hice así, pegué el jalón para abajo, no se sortaba. Mira, ya empezaron los sudores, yo dándole de las boqueras a la cabrona y no se sortaba. Y ya desde entonces dije, me encanta verlas en la pared, pero... Eso es buenísimo para los mosquitos. Me encanta esa frase, tío. No, pero ¿cómo te dan miedo si matas mosquitos? ¿Y eso qué hacemos? Pero es que en realidad, o sea, si a mí me dicen eso, yo digo, ¿vale? Porque a mí me parecen los mosquitos, eso sí, unos hijos de puta. Claro, sí, sí, sí. O sea, si yo pudiera ser y que murieran todos los mosquitos del planeta, lo haría, en plan Thanos. ¿Y las moscas? Y las moscas, las moscas. Las moscas me dan más pena porque se pueden... Pero yo leí una vez que duraban un día nada más. Sí. Y digo, un día que dura, hija de puta. Y no me voy a quedar. Y te llevas toda la tarde aquí. Es que por eso las tías dicen, ¿cómo? Que tengo un día nada más, te reviento. Para ellas pasa el tiempo como en cámara súper lenta. Claro, para ellas es un año, pero para ti es un día. Pero el mosquito por lo menos tiene su aliciente. Te pica y te deja ahí la huella. Pero una puta mosca que lo que hace es posarse por todos lados. ¿Verdad, eh? Y el mosquito se la juega. Porque el mosquito necesita un rato. Claro. A mí me encanta. A mí me encanta. Las cosas guay que más me gustan del verano de Andalucía, desde que vivo aquí. Está muy guay el verano. Me gusta, ¿no? Deshidratarme cada agosto. Me encanta. No tener playa en Sevilla. Me encanta decir, bueno, voy a poner... Me voy a acostar ahí todo sudado. Claro, que a lo mejor eso pasa en invierno y no te das cuenta porque te duermes. Pero en verano, como el calor no te deja, y dices tú, joder, a ver si me duermo. Y justo cuando estás cogiendo el sueño, así oye. Y haces tú, no. Y el mosquito no dice, voy a pasar una vez por la oreja y ya me poso arriba o le pico el pie. No, no, el mosquito dice, voy a pasar por la oreja para que el tío esté atento. Hasta que yo vea que pega dos o tres hostias. Además, yo no sé si os ha pasado, en momentos de esto ya tenso, de que te despierta, ya te hace levantarte de la cama e incluso encender la luz. Y te pones muy padre. Cuando lo ves apoyar... Pero lo ves apoyar la pared y te enseña a coger el mosquito como si fuera un tío. Te entran ganas de que tuviese tu tamaño y pegarle puñetazo al mosquito. Ven para acá, ahora. Ahora, la hostia que le metes al mosquito es menú, con toda la rabia acumular. Y el churrete de sangre de la pared. Y después dejas ahí todo el rastrojo. Pues mira, como es muy buena, habéis definido muy buena en vuestra infancia con esas anécdotas, os voy a contar una que creo que define la mía. Y yo en el cole, pues en el cole os estoy hablando, hay recuerdos que aunque seas muy pequeño, te quedan en la cabeza porque son, o sea, te trauman. Quiero decir, lo tengo, o sea, me acuerdo de las caras de la gente en ese momento y te estoy hablando que estaba a lo mejor primero o segundo de EGB. Yo hice EGB. Después hice la ESO. Repetí primero EGB. Y me acuerdo que yo no jugaba al fútbol, ¿no? Entonces yo no era un chico. O sea, yo era un tío muy solitario de niño, en realidad, en general. No me gustaba la gente. Ahora tampoco, pero me he aprendido a adaptar un poco a conocerlo. Y me acuerdo que estaba yo así caminando tranquilo y me dice un pibe que me caía fatal además, que lo oyes amigo mío, me dice, ¿tienes un chicle ahí? Y hago así, me miro en plan, ¿será broma? Me miro y en la rodilla tengo el típico chicle de menta, no me acuerdo, de menta verde ahí florescente, como que me puse de rodilla encima el chicle. Y claro, mi única defensa ahí en el cole era como hacerme el guay. Y dije, ya lo sé. Como diciendo, ya lo sé, me lo pegué yo, yo quise. Yo quise esa rodillera verde. Entonces imagínate cómo fue mi cabeza enparanoiándose paulatinamente hasta el punto que ese día yo acabé cojeando, como si ese chicle fuese un disparo. Te lo juro, ¿eh? Yo iba cojeando. Entonces yo iba allá, me iba para afuera del cole así cojeando. Yo iba a casa en el autobús del cole, ¿no? La guagua del colegio, con la profesora de la guagua y tal. Entonces yo iba así, como cojeando, en plan, bueno, ya solo me queda llegar a casa. Y al fondo de ahí, de la salida del colegio, veo a mi madre, que nunca venía a por mí, pero ese día le cuadró, y vino y dice, ¡Mapá! Y empecé a correr pa' mi madre, en plan, mi madre asustada, la profesora diciendo, pero qué cojones, ¿tá? Y llego mi madre y mi madre, ¿qué te pasa? Y yo, ¡el chicle! ¡El chicle! Y mi madre, y va la profesora, ¿qué le pasó? Dice, no sé, el chicle. Y yo, ¡el chicle! Y yo dice mi madre, bueno, no pasa nada, no te rayo, está. Y ya, como que me quedo así en la mierda esa de... Y me monto en el coche, pero todavía con la angustia, ¿no? Y me acuerdo que digo, mamá, ¿puedo llorar? Y dice, dice mi madre, sí. Y hago, y dice mi madre, pero no digas el chicle. Y hago, y no pude llorar más, porque ni siquiera pude llorar como yo quería llorar. Era repitiendo el chicle, el chicle, todas las veces que pudiera. Y por eso ahora lloras con la película esta. Claro, por eso tengo una sensibilidad extrema. Esas lágrimas que no salieron ese día, son las que tengo ahí que lloro con los anuncios de cualquier cosa. Eso es un tipo de niña. Y otro tipo de niña es el que coge las cáscaras de las gambas en Navidad y se las mete a sus familiares en los bolsillos de las chaquetas que tienen colgadas para que las guarden un año entero hasta las Navidades siguientes y vuelan a cadáver, ¿no, Pablo? ¿Se la ha hecho tú? Sí. A mí me encantaba una celebración, ya fuese un bautizo, una comunión, una de estos de Nochebuena, porque yo, aunque por aquellos entonces era chico, yo sabía que la chaqueta que se ponían mis tíos, mis primos mayores, no sé cuántos, eso se lo ponían ese día y eso iba al armario hasta el año que viene. Entonces, claro, cuando yo las veía colgar la silla, yo me entretenía a coger los platitos de gambas y las cabecitas las iba metiendo en los bolsillos de dentro, tal y cual. Claro, y mi pensamiento, yo ya me reía, digamos, con antelación, porque yo me imaginaba a esa gente guardando la chaqueta en el armario y a las dos semanas decía, ¿qué carajo huele aquí? Empezó a sacar ropa y jamás en la vida, yo estoy seguro que todavía hay cáscaras de ICK en chaquetas de mis familiares que no han descubierto. Hay fósiles. Dios. Y dice que era bueno el cabrón. No, pero... La madre es orgullosa de él. No, sí, pero a ver, yo no he sido, por ejemplo, pegón en mi vida, pero esas cosas, eso le da la vida a un niño. Y se la quita a otro. Bueno, a otro no, a otra persona mayor. Sí, porque eso me encanta ver, que a los niños como que los trataba de igual, pero la gente mayor era como, hijos de puta, vais a sufrir. Los mayores tienen maldad. Bueno, hay muchos niños, hijos de puta. Yo no me metía, yo no me metía con los mayores. Yo, ya te digo, mi técnica era hacerme el que yo lo estaba haciendo a dredes. O sea, cada vez que yo hacía una cagada, era en plan, es a dredes. Plan, tienes un moco ahí. Ya lo sé, si llamas a Antonio, ¿sabes lo que te digo? Pero hay una cosa que... Es del Betis. Aquí algunos, no sé la edad que tendrán, pero en mi época, yo soy un señor mayor, habían unas maletas que eran como una caja muy rígida, ¿sabes? Cuadrada, que te ponías... Era rígida, o sea, no tenía nada flexible y tenía, bueno, las asas de mochila. Y esa mierda la tenía yo también, sería segundo, tercero. Yo iba así con la mochila, de flipado, a la cola para entrar a clase y me acuerdo que empecé a juguetear así con las asas y tal. Y hubo un momento en el que no sé cómo pasó, pero acabé con la maleta aquí y las manos así. Y no podía, te lo juro, no podía quitarmelo. Esto es verdad, te lo juro que esto es verdad. Y no podía quitarmelo, entonces llegué a la fila, todos mis compañeros ahí como... Y yo qué hice, hice... ¿Qué pasó, hermano? ¿Sabes? Aproveché la postura de estoy aquí apoyadito, hermano. Y claro, aguanté esa cuartada muchísimo, toda la subida a clase y tal, hasta que llegué a clase y empezaron todos los niños a poner sus maletas en las sillas y seguí yo... ¡Seño! ¿Sabes? Ya se me acabó. O sea, yo fui un desgraciado, pero bueno, eso... Es que qué vergüenza daba las maletas estas, cuando te las ponías así y corrías con ellas y encima antes se llevaban... Aro, se llevaban como muy bajetas, ¿no? Hombre, yo las llevo así todavía. Y te hacían el culo. Y tú corrías y te daba mucha vergüenza. Yo me acuerdo, cuando iba a perder el autobús, que iba como corriendo y yo como... Joder, no, por favor, no te vayas, porque tenía que correr. Entonces era como la maleta... Y yo... Eso es guay, porque te daba un impulso, ¿no? Claro, era como me diera azotes. Claro. Y luego a mí la historia que más me gusta, porque hoy vamos a adelantar un poquito los verdaderos falsedades, porque vamos a ser dos. Me gusta mucho una historia de Pablo, de Reyes, que es que en realidad, ¿sabes cuál te digo? Sí. Me gustaría que la contaras porque me parece espectacular y que también nos hace ver que el karma un poco existe y aunque seas un niño travieso y malvado, pues el karma a veces también te folla una cuenca ocular. Así que cuéntanos esa historia. A mí no me parece tan divertida la historia, en verdad. A mí me parece muy divertida. No, yo es que arrastro un traumita desde entonces, se lo venía contando por el camino. A ver, yo tengo dos hermanos más, los dos más pequeños, uno me lleva dos años, el otro unos cuantos más. Pero siempre ha habido como una descompensación entre los regalos de mi hermano, el del medio, y los regalos míos. Él siempre ha sido súper pidón, yo me conformaba con cualquier mierda. Y unos Reyes en concreto, recuerdo que nos despertábamos a las 4 o las 5 de la mañana para abrir los regalos, verlos y luego nos acostábamos. Nos despertamos y automáticamente se tiró el paso montaña de regalos enormes. Yo vi la mía un poquito más escueta, pero digo, bueno, será más caro y por eso es más chico. Primero empieza a desembolver un paquete, un chándal de por la época nai, blanco, impoluto, que para mí por aquellos entonces que se llevaban mechoncitos rubios, las cosas de entonces, pues era como la bomba. Y bueno, si mi hermano que es más chico tiene un chándal nai, el mío por lo menos tiene que ser súper nai. Abrí mi paquete y venían tres camisetas interiores básicas de manga larga, de Carrefour. Pero blanca. Que digo, sí, además blanca. Pero blanca, para que te lo pudiera poner con el chándal. Claro, digo, esto da bastante penita, pero bueno, yo qué sé, me lo voy a poner mi madre, yo qué sé, será que lo bueno viene después. Me coloco la camiseta interior y cuando tiro las mangas se me encogían hasta la mitad del brazo. Digo, hostia, vaya puntería. Levantaba los brazos y parecía una Spiguel con todo el ombligo al aire. Ya empezaba mi hermano con su... Y yo, vamos a ver qué pasa. Abrió un siguiente paquete. No sé si recordáis hace un montón de años una Salomon que había con cremallera. Claro, yo la vi, para mí eso fue otro pelotazo. Digo, qué maravilla, una Salomon de cremallera, pues para mí serán unos botines nai esta vez. No, me tocaron unas botitas de la escuela-taller, como de albañilería chunga. Me dieron muchísima fatiga, ya empezó la lagrimilla a caer, mi hermano se reía fuerte. Y el sumum de todo fue cuando a él le regalaron unos patines, unos roces de esto de patinaje agresivo, costaban una pasta, me flipaban a mí, yo quería otros iguales. Pero el último paquete mío no tenía pinta de patines. Se veía más aplastadito, muy chico de mierda. Y cuando lo abro me encuentro unos pantalones de campana verde, de campana, de pana además, y sin bolsillos en el culo. Cuando yo miro la etiqueta eran pantalones de tía, digo, mi madre se ha lucido de vellón. Claro, ya automáticamente me arruinó completamente el día, me acosté a dormir pensando, o sea, cuando luego me desperté pensé que todavía ha sido un mal sueño y que ahí tenía yo mis regalos. Y cuando me desperté y vi... Ahí estaba el pantalón de pana diciendo, hola, ¿qué pasó? Todavía tiene que estar por ahí. Hola, Mel, sí. Lo peor de todo es que recuerdo también que día, o sea, a lo mejor a la semana decirme a mi madre, oye, ¿no te has puesto los pantalones nuevos? Y tú miras, demasiado que no te queme. Demasiado que tu casa sigue intacta. No me gustaron mucho esos reyes, la verdad. Bueno, mira, te los mereciste, Pablo. No, sí, la verdad que tampoco puedo yo pedir mucho más. Pobrecito, eh. Hay una cosa de la infancia que es muy bonita también, y ya es lo último antes de pasar al verdadero falsedad. Que voy a empezar contigo, que eres más joven y has tenido esto más fácil que nosotros, porque Pablo parece joven, pero no es tan joven. De hecho... Tengo 60. Es muy mayor. ¿Tú recuerdas... Pablo dice que no, cosa que me parece mentira, pero bueno. ¿Tú recuerdas como tu primer contacto con el porno? O sea, ¿qué fue lo que viste? Sí, 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 sí. ¿Puedes contar...? ¿Pero porno tal o estaríamos hablando de primera paja? No, no. No te estoy hablando de primera paja. Te estoy hablando, a lo mejor tú no sabías que era una paja. Ah, vale. Vale, sí. Pero era en papel o... Bueno, está bien. Vale, vale. Tío, pues la cosa fue que en mi casa un día, en mi casa de la playa, nosotros estamos... No es mí, es de mi abuela. Lo típico que dice mi casa, mi playa. Pues allí veraneamos toda mi familia. Somos 25 personas en un piso de tres habitaciones, ¿no? O sea, que yo es pa' flipar. Y tío, un día estoy en el baño y de repente estaba el Marca, un periódico, estaba un periódico y de repente... Deportivo. Pero digo, deportivo. Que tira pa' el Madrid un poquito. Y de repente veo como ese periódico tiene algo detrás. Una revista. Y digo yo, ¿qué será? ¿Será el Dibus? Claro. ¿Será un TVO? Mi sorpresa fue cuando yo hago así con la revistita y veo ahí a Rachel. Era de interview. ¿A quién? A Rachel. ¿Esa quién es? Me acuerdo perfectamente porque fue mi primera paja. ¿Rachel Green? No, no, Rachel. No me pidas más, tampoco. Entonces salía... Ah, que era una piba que se llamaba Raquel. Sí, no, no, Rachel. Ponía. Rachel es más porno que Raquel, ¿eh? Claro. Y de repente lo veo y digo, tío, ¿y esto qué? O sea, ¿qué será? Sabía que eran dos tetas. Pero digo, voy a ver qué hay. Bueno, y la tía una postura, unas cosas. Y digo yo, bueno, bueno, bueno. Se le veía el papo. El tomate, ¿no? Entonces, claro, yo no sé por qué, pero yo creo que eso es el instinto. Cogí yo lo que viene siendo mi churrilla, ¿no? En ese momento de lo que es paja con esto. Ah, pues todavía no tiene... Lo que es la pincita, ¿no? Y yo era como, pues esto se tiene que juguetear. O sea, decía, esto va con esto. Claro. Claro. Para mí era como montar un mueble. Esto es un tornillo largo. Bueno, largo. Ahí está, es tornillo. Y ahí fue mi primer contacto. Y alguna vez también me pasó que mi abuela se ponía, porque en Localia, una emisora que había en Sevilla local, echaban Semana Santa y mi abuela, pues echaban antes programas del corazón y mi abuela se quedaba dormida. ¿Qué pasa? Que después de quedarse dormida venía la Semana Santa, que a mí no me gusta. Entonces, claro, yo... No, no termino. Ahí yo sé que ahí... Con la pincha y mirando la Semana Santa. No, no, claro. Claro, porque... Hasta aquí no... Digamos que la que me podía gustar estaba muy tapada, ¿sabes? Total que... Claro. Que es verdad, que es verdad que el otro así estaba con su pedazo ahí taparrabo que dije yo, bueno, bueno. Pero estaba yo descubriendo mi sexualidad. Entonces, de repente, terminaba la Semana Santa y era un contraste muy grande, porque terminaba la Semana Santa y había un anuncio de una mujer en bikini, en plan, hola, ¿quieres pasar un buen rato? Y tú sí. No voy a querer. Y salió un número de teléfono. Y llamé. Desde el móvil de mi abuela, ¿sabes? Chiquita ruina, ¿eh? Y estoy diciendo, mira, me apetece un escatergory. La putada fue... Que claro, yo me esperaba que todos los teléfonos, pues, costaran lo mismo. Y yo estaba acostumbrado a que las llamadas costaran poco, ¿no? Pues le llegó a mi abuela una factura de lo que viene siendo 45 euros, que en esa época parecía que era... Bueno, mi abuela me armó una... Yo, ¿por qué corgué? Porque me vine abajo un poco. Pero corgaste después de mucho rato, ¿eh? Claro. Pero porque ella... ¿Por qué hablaste? Porque me daba conversación la hija de puta. Ella sabía que yo era un niño. Y me dijo, hola. Y le dijo, hola. Y claro, ella hizo... Vamos, ella por decir algo, ¿no? Que lo mismo era un tío... A mí me daba igual. Yo estaba ahí... Tú pensabas que era la del bikini. Claro, yo pensaba que era ella. Pero, ¿y tu abuela se llegó a enterar que era lo que era? ¿O tú le dijiste que era un teletierta? Sí, sí, porque además venía factura y todo. Y otra vez me pasó, que esto también es real. ¿El teléfono? No, en otro contacto con el porno fue que... ¿Os acordáis cuando antes era teléfono? ¿Cómo era? Bueno, lo de que era un camaleón, ¿vale? Pero que era como... Joder, que no puedo decir marca, ¿vale? Pero eso ya no se... Canal satélite digital, ¿vale? Pues claro, yo vi una película... Esto tenía yo ya 12 años. Y vi una película porno y dije, la voy a comprar. Porque digo, esto no se va a enterar nadie. Yo que iba a imaginar que la factura fuera a llegar a mi casa. Y la compro y viene mi madre y me dice... Al menos me dice, Juan, ¿esto qué es? Y digo, ¿el qué es? Y dice, mira, aquí han comprado una porno. Y yo, qué fuerte, papá. Mi padre se ha harto de reír como diciendo, hijo puta, y no me aviso. Y nada, ese fue mi contacto con el porno, como te das cuenta, chocándome contra paredes, ¿no? Descubriendo el porno. Está bien, porque es una manera salvaje de aprender esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, a base de que mi abuela y mi madre pagaran. Mejor que paguen ellas que no tú. Claro. ¿Y tú te acuerdas? Yo qué, ya te digo. Tú ya eres de otra generación. Y aún así, me sorprende que siendo tú del 93, lo tuvieras tan complicado. Porque hoy en día, para un niño encontrar porno no tiene ninguna dificultad. Hombre, claro. En mis tiempos, encontrar porno era encontrar el santo grial. O sea, tú abrías una bolsa donde había una VHS ahí, sin etiqueta, y te brillaba como el maletín de Pulp Fiction, ¿sabes, tío? Me lo cuentas tú ya primero, porque la mía es muy... No, yo es que ya te digo. O sea, yo no tengo un recuerdo definido de mi primer, de hecho del porno, entre otras cosas, porque de verdad, todavía en mi vida me he tragado una porno entera de peapá. Nadie se ha tragado una porno entera, ¿te imaginas? En plan... Ya, una vez que empezó... El segundo giro... Yo recuerdo... Este personaje está posado. En plan, por el culo ahora no me lo esperaba, la verdad. Claro, yo... Tal y como han definido a este personaje, por el culo es imposible. Claro. En plan, ¿cómo un fontanero va a saber tantas posturas? ¿Cómo? Yo recuerdo cosas como escalonadas. Es decir, primero recuerdo, típico, un nota que lleva al colegio, en tercero primaria, una hoja de una revista porno, doblada, donde había dos tías comiéndose... las cosas, y yo decía, oh, qué maravilla. Pero claro, yo decía, qué maravilla, no, oh, porno. Entonces, nunca lo asocié con eso, y yo decía, hostia, me gusta, esto es bonito para mí. Pero, claro... Me apetece. ¿Qué pasa? Yo era... En ese sentido, yo era igual de primo que tú, por ejemplo, porque el recorte luego hacía por cogerlo y llevármelo. Luego mi madre lo encontraba y decía, Pablo, esto qué es. Claro, hubo un momento ya que el recorte no se separa... Nada, la hoja doblada. Pablo, ¿esto qué es? Pablo. ¿Esto qué va a ser? Claro. Ya luego, aventura. O sea, una vez que ya llegó internet, una vez que ya llega internet a la comarca, y ahí hay un innumerable, yo qué sé, perdón, yo descubrí petardas con 14 años por ahí. Hostia, no me acordaba. No me acordaba. Se ha hablado poco. A mí me dura todavía. Hostia, petardas. ¿Existirá todavía? No, no, sí, sí. ¿Sí? Existe. Te voy a entrar. Todavía está en HTML, pero existe. Y Rubia 69 también. Rubia 69. Eso ya no... Pero después te sorprendía porque había todo tipo de colores. No eran solo Rubia, ¿no? Claro, que era lo... Y luego te sentías estafado, hombre. Bueno, ¿esto qué era? Una castaña aquí que pinta. Todo nazi de las páginas web. Pero esto qué, esto no es ario. Pero yo es que... Yo es que para eso he sido poco mijita, digamos. O sea, yo, por ejemplo, las azafatas del Gran Prix me valían. Yo decía, fuck. Bueno, bueno. Y veía las azafatas esas y digo, ¿para qué más? Digo, más había... Yo era muy catálogo de Benka también. Pero es verdad que me venía acordando hoy con Pablo que había... Cuando esto, cuando habían estos canales antes del TDT, ¿no? Que eran los... Ya no el canal 47, sino sus derivados. Ajá. Que habían como anuncios, ¿no? Abajo había como un chat de gente que iba mandando SMS. En plan... Estoy solo. Solo eran tíos, ¿no? Claro, estoy solo. Estoy solo. En plan, hola, busco chicas, tal. Y otro... Yo también. Se iban haciendo amigos, en plan... ¿Qué pasa? ¿De dónde eres? ¿Una paja mutua o qué? Fíjate tú el día que le llegue a la abuela de esa gente la factura. Claro. Después arriba había como un anuncio, en plan... Llama, tal, no sé qué. Y en un recuadro mínimo, en la parte superior... Estaba la porno. Había una peli porno que había que, claro, acercarte mucho porque era como... Era así. Entonces, eso valía perfectamente. Pero no eso solo. Es lo que hemos estado hablando antes. Valía el simple hecho de decir... Voy a poner a porno. El coger mando, ya decía uno... Ya está. Ya está. Yo ya. Claro. La oreja ultra fina, también. El oído educado, cualquier ruido... Hombre. Y cruzabas piernas. Y te digo una cosa. Y de chico, ¿qué putada era cuando te estabas tú tocando? Y claro, digamos que si tenías papel, ¿no? Mando, ordenador. Y claro, tenías que estar, lo que tú dices, pendiente. ¿Qué putada cuando...? Y la polla fuera. No sabe qué hacer. Entonces, de repente, entraba tu madre o escuchabas que venías... Tú no sabías a dónde acudir. ¿Qué quitabas? ¿La porno, la polla? No sé, ¿no? Es como... Te ponía el rollo de papel higiénico en la... Y te guardas tú. Pero me gusta mucho que ya... Me gusta mucho lo que has dicho, porque te imagino como que ya tú te estabas masturbando con el papel en la mano. Claro. Incluso al principio de la paja, en plan... No, pero decía, tienes el papel aquí y entra tú más en tu habitación. ¿Tú qué le vas a decir? Tengo un resfriado. Muy precavido. Claro. El chicle. Mi primera... Mi primera... El chicle. Pues ya me he escapado por ahí. Hostia, arriba hay gente también. Sí, sí, sí. Eso dicen los creyentes. Mi primera peli porno, que fue porque hubo una época en la que todo mi edificio de mi barrio pirateó el canal Plus. Y entonces, pues claro, yo sabía que pasaba el viernes por la noche, ¿no? Sabía que tenía que llegar una hora a la que yo ya estaba acostado. Hice un plan, basándome en mi ya conocimiento cinematográfico, y le dije a mi madre, ay, mamá, que echan Forrest Gump, me gustaría grabarla, tal. Y mi madre dijo, claro, grabarla. Y yo, que todavía no tenía el cerebro formado al 100%. Cogí una cinta de 190, la metí a grabar Forrest Gump, porque sabía que después de Forrest Gump venía lo que viniera. Venía el Gump. Me daba igual. Y esa fue la primera peli que yo tuve en plan en mi poder propia, ¿no? En plan mi primera peli porno. Que deberíamos hacer un libro de eso, ¿no? Mi primera peli. Mi primera peli porno. Hoy viene a hablar usted. La que me tocó fue una peli en latino, era en latino, pero era americana la peli, pensé que estaba doblada en latino. Y era de, como una empresa de consoladores anales para tías, ¿no? Entonces iba de que un tío iba por las casas en plan, hola, vengo a enseñarle el nuevo catálogo. Vengo a hablarte de tu ano. El nuevo catálogo. Entonces, ahora, y el tío llegaba, esa fantasía de las pelis porno de que llega al pisero y dice, abre una tía, ¿no? Buenísima. Y dice, guau, vaya casa. La habitación debe ser enorme, ¿sabes? Y todo pasa. Pues igual, ¿no? Era una historia de que el tío llegaba y decía, hola, vengo a enseñarle estos consoladores. Y decía la chica, no lo entiendo, ¿me lo puede enseñar? Y ya en mi casa, como siete pibes del barrio, nosotros con barreras de cojines, para no vernos, y diciendo, bueno, chicos, voy, ¿qué escena queréis hoy? La de la jefa, la del tío que enseña el rollo, y tal. Y íbamos eligiendo. Eso era, a mí lo que me gusta de eso era el valor que eso tenía y que hoy no tiene, ¿no? Porque un niño hoy hace, y ya tiene todo un catálogo de porno. No, no, ni eso en el móvil. Claro. Ya es que ni el tiquitiqui, ya taca, taca. O sea, y te digo una cosa, ¿nos ha pasado alguna vez, ya tú no, con tu mente ya limpia, ya no eres una persona como cuando eres más chico, y te pones, ¿os acordáis la época del emule? ¿De? Del emule. Que te ponía a bajarte películas, ¿no? Y a lo mejor te bajabas. Sí, sí. A mí me pasó con los Simpsons. Me descargué los Simpsons en la película y era una tía follándose un perro. Era, te lo juro. Y lo peor es que lo puse, lo puse en el salón, pensando, vamos a ver los Simpsons. Con mi madre, con mi hermano, no sé cuánto. Y cuando se ve la tía ahí y el perro pegándole arañazo a la espalda, digo, hostia, qué desastre. Es que, o Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z la descargué yo y dije yo... Era muy arriesgado. Hostia, pues... Y era una orgía. Claro. ¿Qué interés había, por parte de la gente que subía eso, en engañar a la gente para que viera porno, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era un plan del gobierno. Como baja gratuita, ahí la tienes. Un plan del gobierno. De hecho, claro, cuando te pasaba eso, que tú te bajabas en plan, yo qué sé, a cualquier peli y veías que era una porno, hacía delante de, ¿no? De tus padres. Joder. Carpeta, ¿tabes? Carpeta oculta de carpeta oculta. No, y es que tenía una cosa. Anda que no, carpeta oculta de... No había carpeta, ¿eh? Hacía... Se abría todo eso. Tenías el archivo este de la de Como Dios. Yo no me acuerdo, por ejemplo, de la primera porno que vi, pero sí que recuerdo, y además mi primo, si ve el vídeo este, se va a jartar de reír a la vez que me maldice porque todavía se acuerda. Yo recuerdo un cumpleaños de mi primo que cumplía cinco o seis años. Era chico, en verdad. Yo ya tenía... ¿Sabes qué vas a contar? Porque estamos hablando de porno. Yo ya tenía diez o once y puse una porno en casa de mi abuela y era un negraco con un vergajo, pero... Descomunal. Yo, de ponerse así. Y hay un micro aquí. Se la ponía en el hombro de recorrido. Y entró mi primo chico al salón corriendo y hizo así. Y se queda mirando la tele en Boba y dice, ¿qué es eso? Y le dije, digo, un panadero metiendo una barra de pan en el horno. Pues todavía, tú le dices, el día que lo veas, le dices, oye, ¿y lo del panadero? Y va, sí, joder, puto. Tiene un trauma desde entonces porque él ya asocia pan a cipote entrando en... Y desde entonces tú le dices, ¿quiere pan? Y dice, no, yo como sin... Dame pico. Yo pico, yo pico. Pico, pico. A mí rosquito. Nunca se comió un bocadillo en la vida. Bueno, pues ha llegado el momento bien bello del verdadero falsedad que vamos a hacer de Pablo. Te voy a hacer a ti las preguntas de si aciertas. Vale. Y bueno, como verás, todas van por el mismo lado. Vale. Pregunté a Pablo si estaba seguro de que quería que contase esto y me dijo que sí. Así que no me hago responsable de... Todo va prescrito. De ninguna historia de esto. Empiezo, ¿vale? Pablo aprovechaba las continuas ausencias de un vecino suyo, cuando era niño, ¿vale? Para entrar en su casa, forzando la puerta, y beberse allí con los colegas, los culitos del ron que tenía el padre de su colega, niño. Un día, al llegar para colarse, de repente vieron que la puerta estaba abierta, ya forzada, y entraron, y alguien había desvalijado ya la casa. Entonces ya los tíos se fueron para... ¿sabes? En plan, hostia, se nos han adelantado. Y cuando vino la policía a investigar el tema, encontraron todo con pequeñas huellas de niños, ¿sabes? Como una peli de conjuring, ¿sabes? Pero todo en el minibar. ¿Verdadero? Ajá. Locura, tío. Es así, un colega mío que se iba todos los fines de semana. Que le mandamos un saludo. Claro, además que lo va a ver seguro, iba a decir, hijo de puta. Eras tú. Yo se lo confesé ya hace tiempo, por lo cual esto yo, vamos, de tal manera tampoco pasa nada. Se iba los fines de semana a su pueblo, y claro, como todas las casas donde vivíamos eran iguales, yo estaba acostumbrado a que mi madre no me diese llave, entonces tuve que desarrollar una habilidad para abrir la puerta de atrás, metiendo los dedos, jurgando los pestillos, y conseguí abrirla. Pues los fines de semana, como se quedaba sola, pues decíamos, hostia, cuartel general. Abríamos la casa, nos metíamos allí unos pocos de energúmenos, y arrasábamos por eso, frigoríficos, tal y cual. Y un fin de semana que fuimos a entrar, nos encontramos con aquello abierto, hostia, que vacío está esto, que raro, no sé qué, no sé cuánto. Vámonos de aquí, que esto tiene una pinta extraña. Y nada, a la media hora, cuarenta minutos, la guardia se vio allí, que por lo visto habían entrado una banda de no sé quién, y la había desvalijado la casa entera. Me hubiera encantado que al entrar ustedes los niños, hubiera estado todavía el tío allí, ¿no? Que hubiera hecho, como está robando, y es como... Y ve como a diez niños así, en plan... Esa imagen, ¿no? Mierda, ha entrado a robar a casa de Blancanieves. El tío que hubiera hecho ese tío, ¿sabes? Dentro de lo que cabe salió bien la cosa, porque a nosotros no nos cogió la policía, tampoco creo que anota, vendería la tele y todo, así que felices todos. No vamos a decir el barrio ni nada para que no te entaleguen a día de hoy. Eso ha prescrito, ¿no? ¿Cuántos años son? Joder, pues yo tendría, yo qué sé, doce, trece años. Sí. Así está, así está. Así es. Así es. Vale. Ha acertado, ¿no? Sí, sí, sí. Un momento, ¿y si acierta qué pasa? Nada. ¿Y si pierde nada? Si pierde, me mete un bofetón, pero nunca ha perdido. No, no, porque ya me metió un bofetón en Mambo, déjalo. Es verdad. Esa historia fue muy buena también. No fue queriendo. Esa historia fue que Pablo me tenía que dar una hostia en Mambo, y al principio era como, tío, no te quiero dar un guantón. Entonces era como que yo fingía en plan... ¿Sabes? Y buscábamos el plano para que yo tuviera que fingir. Y de repente el cabrón este, pero le castigó a Dios, ¿eh? Me dice... Le dijo, dale fuerte. Y claro, la cosa fue que me dio una... Eso es cine, señor. Me dio una señora hostia que yo no me la esperaba. Es la que sale en la serie. De hecho, no me la esperaba y hice... En plan... O sea, me ha gustado y todo, ¿no? Pues bueno, lo mejor de todo es que Dios lo castigó porque después tenía que llegar Álvaro Pérez y pegarle un empujón. Bueno, pues le pegó un empujón y hizo la mesa. ¡Crac! Y se partió y se cayó. Y yo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Verdad, verdad. Pegó un espaldar azul bueno. Pero la espaldar la tuvo Pablo. No, no, ya, ya. Por eso. Yo a Pablo lo quiero. No como a ti. Te digo una que es muy corta, ¿vale? De chico, Pablo en su casa tenía una yegua. ¿Verdad? Ajá. Pero dentro de su casa. En el salón, cocina, comedor. ¿Quiere que cuente la historia truculenta o no? ¿O no? ¿Cómo se llamaba la yegua? Rosita. Yo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo voy a poner? Marifé. Cuenta la historia truculenta, pero así ve los mench. Velozmente. Hostia, tío. Es que a ver cómo suavizo yo el tema. Tenías un colega que era un poco idiota, ¿no? Mi vecino por el lado, que me sacaba como nueve años, un día me descubre jugando a las casitas con la hermana y me amenaza con contárselo a mi madre, a menos que, ojo aquí con la cosa, mira, si quiere que no le digan a tu madre, me tiene que dejar que tu yegua me chupe la polla. ¿Cómo? No, claro. Yo digo, cuidado. Digo, yo me esculpo. Digo, vaya, dale caña. Claro, el eminencia. ¿No se le ocurre otra cosa? ¿Tu yegua no tenía dientes o algo? No tenía dientes, ahora te voy a explicar. Una vallita. Una hija de la yegua, en verdad. El típico, la típica cerca esta con tres baldas, pues se sube en nota así, uno, dos, y cuando está arriba le saca el capullo a la yegua, se la arrima el bigote y empieza la yegua a salir con el labio. Digo, ¿verdad? Y es pegar dos o tres labios y hace, ¡cán! Bocao, claro. Bocao en el capullo, eso sangrando a manzarba. Al final se enteró su madre, se enteró su padre, se enteró mi madre de que la había mordido, pero yo no... O sea, ya... Yo seguía jugando al cuarto oscuro con la hermana. Y por mi parte salió también bien. En ese sentido he tenido suerte. No lo tenía con los reyes, pero, por ejemplo, nunca me ha mordido la polla a una yegua. Ni me pescaron tampoco. Así que... Hombre, quizás, quizás eso sea lo más bonito que uno pueda, cuando tengas un mal día, lo bonito es pensar, bueno, por lo menos no me ha mordido la polla a una yegua. Ojalá de verdad, ojalá de verdad... Dices a alguien que te pegues al micro. Que ojalá de verdad este vídeo lo vea ese chaval, porque yo estoy seguro que esos son los típicos recuerdos que él dice eso, ya no se acuerda nadie. Eso no ha pasado. Ahora lo sabe un montón de gente. ¿Cómo se llamaba el chaval? Manolo. No, no. ¿Le has buscado a las ruinas? Joder. Oye, si es verdad. Joder, Manolo. No arrimes pinga, yegua ajena y no... Podemos sacar esa enseñanza, digamos, un poco. Vale, te voy a contar una que es de mis preferidas, ¿vale? Vale. Vale, una vez a Pablo Chico, ¿vale? Le robaron una planta de María a su padre. Ya estamos posicionando al padre muy bien. Haciendo un agujero en la valla de su casa. Y como sabes, pues ya te imaginas cómo sería la casa de Pablo si tenía una yegua, ¿no? Si tenía una yegua, tenía una valla. Claro. Vale. Abrieron un agujero en la valla de su casa y le robaron la planta de María. El padre de Pablo le ordenó a Pablo, que era un pibe, seguir el rastro del robo. En plan. Y Pablo lo siguió, ¿vale? Y siguió hasta que llegó a una obra, a una casa que estaba en obra, llena de, digamos, rastrojos y pruebas de que por ahí había pasado algo canábico. Y entonces se quedó así todo rayado porque solo había eso, pero de repente vio una palanca en la pared y una trampilla en el suelo. La abrió y se encontró dentro 50 cajas de zapatos todos empetados de cogollo. Por la noche fue con su padre con un carrito de mano y se llevaron todo. Pero eso es casi fogueo, ¿no? O sea, yo diría que es falso. ¿Verdad? Effective Wonder. Silbidos y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue así, fue tal cual. Mi padre... El que le roba un ladrón, 100 años de perdón. Mi padre, desde que yo soy chico, siempre le ha gustado la agricultura al hombre. Es una cosa así que no le hace daño a nadie. Te lo juro, yo de chico le preguntaba, digo, pa, ¿esto qué coño es tan grande? Porque a mí me sonaba la hoja, yo lo veía, lo relacionaba con lo que veía por la tele, pero claro, no podía pensar que mi padre tuviese droga, que para mí entonces era como, oh. Yo le decía, ¿esto qué es? Decían, ah, esto es una planta de medicina de tu tío. Me decía entonces, pero claro, yo me... No, es mentira. Yo crecí acostumbrado a ver dos o tres plantitas ahí y recuerdo una en concreto que fue esa de ese año que creció enorme, súper bonita, y una tarde voy y veo que han hecho un agujero en la valla y efectivamente eso, lo habían robado y me dice, sal con el perro, sigue el rastrojo de hierba, porque como todo lo detrás era campo, era terrones, dice, seguramente si la han llevado arrastrando de una moto, eso ha ido soltando rastrojitos. Mira hasta dónde te llega. Digo, chica, esto está colgado de la cabeza, me voy a pegar ya un pateo aquí para coger la puta planta que a mí, ya verás, a mí me da la igual. La medicina del tito, tal. Claro, pero lo hice. Tu tío está muy malo. Cogí al pelo. Tu tío lo necesita, Pablo. Vete. Y fui. Me puse a perseguir el rastro, que claro, como es de polvillo de este rojo de los caminos, se veía perfectamente, rueda de moto y como arrastra el plantorrón. Llegaba una obra y allí, pues eso, como de haberla estado pelando un montón de restitos por el suelo, tal y cual, pero digo, si aquí no hay nada. Y cuando ya me iba ahí, pues vi una palanca enorme de hierro apoyada en una esquina, que justo, es que también la gente es súper inteligente, hijo puta, cambia la palanca de habitación o algo, porque yo que sé, a mí es lo que me dio. Abrí la palanca y había un montonazo de cajas. Entonces eso, pues la noche me llegué con mi padre con un carrillo a mano e hicimos el agosto. A los dos o tres meses, contando esto, claro, como anécdota de niño inocente así en el parque, me dice uno, hijo de puta, tú me la quitaste, ¿no? Y digo yo, hijo de puta, pues tú me la quitaste a mí primero, cabrón. Ahora, te aseguro que todavía tiene que quedar resto de, porque nos llevamos una, no sé. De hecho, tu padre, no sabes por qué tiene una mansión. No, ojalá. Un tigre, así. Yo me imagino a Pablo Toffelin, en plan, toma para el Tito. Toma las cajas. Hemos salvado al Tito, y tu padre. O sea, yo luego, ya te digo. Vete, acuéstate ya. Vamos a llevársela al Tito y tu padre. Ya la guardo yo y se la doy yo. Vete a la cama que voy a curar al Tito. Yo esto tendría unos 15 o 16 años y tampoco le veía yo, tal, pero luego con el cabo de los años digo, hostia. 15, 16 no puede ser. Sí, sí. 15, 16 estaba yo ya con un amarillo en la calle. Cabrón. Yo no he empezado a fumar hasta los 20, ¿eh? Quítate. Soy un tío de bien. Eso es de tonto. Eso es de preservar tu cuerpo. O empiezas joven o no empiezas, joder. ¿Qué pasa, David? Estás mirando. Eso es movida que está ahí. Yo digo, ¿eso qué es? ¿Una tela de araña? ¿Sí? No, es una serpentina. Pero te ha quedado muy de persona mayor, ¿eh? En plan... Claro, claro. Eso qué es. Le han faltado las manitas atrás, que sí. Vale, ahora que conoces al Pablo... Ahora que conoces a... Un mosquito, un mosquito. Ahora que conoces al padre de Pablo... Se ve si te gusta esta. A los 18 años, el padre de Pablo, que como conoces ya es un tío, pues, muy deportista y tal, se llevó, a los 18 de Pablo, se lo llevó a un puticlub, pero solo le dejó tomarse un cubato y que viera el rollito. Verdadero. No, pero vamos... No, cabrón, mi padre nunca me ha llevado a ningún sitio. Solo busca marihuana. Claro, solo me metía en marihuana. ¿Tú sabes lo que se hizo una vez mi padre? Yo esto creo que te lo conté a ti. Hace tiempo. ¿Qué? Le operaron de... Yo soy muy fan de tu padre. De una vena de la pierna que le... No sé, que le estaba dando problemas, la femora, no sé qué. Una bicha arracada. El caso es que lo operaron y se dio el auto alta, porque es muy así. Eso pero ahí sale. Y me lo encontré esa misma noche, yo volviendo un poquillo perjudicado. Ahí tendría yo ya mis 19, 20 años. Volviendo perjudicado por la calle Betis y a la puerta... A la altura del río latino, Que es un paquete allí. Veo un montón de gente así, como trifurquilla. Iba yo con dos amigos. Cuando voy pasando yo con mi media papa, Veo que se levanta una mano así y dice Hombre, Pablo, justo a tiempo, mira a esta gente que me quieren pegar. Y estaba mi padre rodeado de 5 o 6 energúmenos con pitones Para calentarle el traje. Porque por lo visto le había cogido el culo a la novia de uno de ellos. Claro, y yo ya de vuelta, que iba yo ya diciendo Hostia, que bien, una noche apacible. Me voy con mi moraete a dormirlo a mi casa o a lo que sea. Y me mete el nota ahí en un marrón, que al final se pudo solucionar bien. Pero siempre han sido cosas de esas. O sea, siempre ha sido... Mira lo que hay aquí, ven y ven. Mi primer contacto con tu padre fue muy guay porque fue en Sevilla. En una fiesta del cine, además. En plan, los acercan o algo de eso. Y se me acercó y me dijo Yo soy el padre de Pablo, no sé qué. Y yo todo emocionado y escribí a Pablo en plan Hostia, Pablo, acabo de conocer a tu padre. Y Pablo solo me puso una palabra Que fue Huye. Eso es real, te lo juro. Y fue como lo vi, además mayúscula. Y se... Venga, hasta luego, tío. Encantado. De puta madre de tu hijo. Muy bien ese esperma. Bueno, el último. Este es muy guay porque es muy... Es muy película americana, ¿vale? Vale. De niño y gracias al amor por su primera novia, Anaí. Pablo fue un héroe en el patio de su cole en un arrebato en el que se enfrentó a una buzón y le metió una piña en el pecho que le hizo sangrar la nariz. Falso. No, eso sí es verdad. Pero... Pues muy merecido. Es una verdad media, ¿verdad? No, no, es verdad. Lo que nos contaba al final de la historia. Yo estaba con la niña esta que además también te lo dije mi padre me daba caña por arrimarme a esa niña y me decía ¿No estás viendo lo cabezona que es? Que parezca un tío. Me decía. Y yo, pa, que me dejes que a mí me gusta. De hecho era Juan. Me decía, vete de ahí. Esa cabeza y era Juan. En plan, ¿qué pasa? Pues estaba yo un día en el recreo sentado plácidamente con ella. Yo creo que no me... Fíjate, de esto que no te coge ni la mano como diciendo ¡Uh, esto ya es por pasarte! Ahí sentadito uno al lado del otro mirando al infinito y pasa un cabronazo por delante y dice ¡Era el Pablo que se emparma con lana y no sé cuánto! Un bicharraco de estos gordo, cabrón, pegón además ultra repetidor pues yo no sé el arrebato de furia que me entró en el momento por hacerme el chulito delante de la chavala que me levanté muy decidido le pegué un cat en el pecho y le sangró la nariz. Yo no sé si tendría sentido o que hacía mucha calor o si ya venía en nota con sangre en la nariz. El caso yo le di y le sangró la nariz y automáticamente que lo vi yo estaba pensando estoy amamonado me va a reventar la puta cabeza. Entonces, en el momento durante el recreo quedé de héroe porque ya vinieron los provechos el sepano del bando Fue el típico momento en el que hizo un niño de tu colegio empezó otro Pero la segunda parte o sea, eso es en el recreo yo en el recreo quedo con ella de ¡Estás haciendo un bien Pablo! Te he protegido pero en la salida ahí a campo abierto que estaban notas esperándome así tal y como lo vi pegué un carreronazo gordo y la chavala se quedó Y tú en el autobús en el autobús Digo ahora, dale tú ahora que yo ya le he dado antes De hecho, ¿te imaginas que el tío ese se vengase? Corrí como un cabrón Hombre, claro Además, hostia es que semanas antes el nota le partió el brazo a uno que además era de Canarias se llamaba Besay el chaval ¿Besay? Besay ¿Le partió el brazo así? Sí, hombre Te lo juro, güey yo tenía esa visión digo, me va a hacer lo mismo a mí ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El que partió Pepe Pepe, me cago en tu puta madre Rompiendo en los brazos a los canarios A los canarios no, ¿eh? Y yo de verdad Besay Besay De peluco O sea, pero la mardad que tiene que tener para tú hacer Hombre Hay gente Mirando Yo me lo imagino mirando al patio en plan Mirad, chicos lo que pasa cuando te metes con Besay Además, el niño O sea, al que le Seguro que vio contacto sangriento No sé Pero al que le partió el brazo medía nada 90 centímetros a lo mejor Era ultra chico Y el otro Entonces no era canario Sí, sí, sí Se veía de padre El platanito canario es un chiquitito Es verdad Pero tiene mucho sabor Bueno, te enfrentaste a un O sea, fuiste un héroe durante 45 minutos Me se me enfrenté A mí me sirvió Durante 45 minutos fuiste un vengador Yo creo Menos, menos Fuiste un vengador mal Fuiste Spiderman, digamos Vale, pues hoy como nos estamos acercando al final de toda la temporada de Jirafa ¿Sabes? Ya solo queda un programa después de este Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca Aprovechando que tú también eres colega y que hoy estoy un poco entre dos colaboradores más que con un invitado Voy a hacerte un verdadero falsedad de Juan Amodea Vámonos En el que tú tienes que acertar si es verdadero o falsedad Ajá ¿Vale? ¿Vale, Juan? Perfecto Hay cosas que a lo mejor Estoy preparado Que tu madre no vea esto tampoco No ve nunca los postcards Vale De pequeño y así empezamos como hemos estado todo el rato Todos los primos de Juan se disfrazaron en carnaval de Power Ranger ¿Cómo? ¿De qué? Power Ranger Power Ranger Entonces, claro Juan, que era chico decía Joder, yo también quiero vestirme de Power Ranger y tal Entonces los padres que no tenían perras para el disfraz de Power Ranger que por la cara por ser de Power Ranger costaba una pasta le dije lo disfrazaron de cometa que era como una licra azul y le dijeron que era el Power Ranger azul y Juan dijo Joder es como Power Ranger azul cuando tiene que volar y se quedó convencido en esto Verdadero Completamente Efectivamente Efectivamente De hecho tengo fotos que se la voy a pasar Dinosaur Cometa Cuando vayan a montar el podcast le voy a pasar la foto a esta gente para que la pongan porque mi primo la familia de mi Eso estaría guay La familia de mi padre mi primo tenía mucho dinero y mi primo iba con el traje de Power Ranger que te lo juro por Dios que le hacía medir dos metros Que tenía hasta un dinosaur Sí Atrás Claro Un dinosaur ¿Tú qué eras? ¿El dinosaur cometa? Y coge ¿Qué qué? ¿Dinosaur cometa? No, no, no Cuando me contó esta historia Juan me dijo me disfrazó de cometa y yo pensando en un cometa espacial No, no, no me pone mi madre y me pone las mallas azul todo azul y luego la cometita lleva como un delantado pero para atrás de colores Entonces era como lo que simulaba el triangulito Y mi madre lista le digo Pero mamá yo no voy que no voy a Power Ranger y me dice mi madre sí, espérate y me quitó la parte de atrás y me dice ya y le digo y la careta y dice tu padre que la ha perdido Y yo tú me ves posando en la foto mi primo así como súper ¿sabes? Y yo posando en la foto en plan ¡Ja! Y va de cometa azul y me la recuerdan mis primos todo el día Tu madre va de Power Ranger pero cuando acaba cuando gana la batalla Claro y se la quita Se va con los colegas a tomarse una caña Pero lo peor de todo es que yo de ese recuerdo no me he podido olvidar porque mi primo ahora es mi gestor entonces cuando yo voy allí cada tres metros tiene el hijo de puta la foto de los dos Power Rangers allí y digo no tendremos fotos los dos para que ponga aquí la del Power Ranger y lo veo y digo esto es para que me recuerde que mierda soy de verdad En plan acuérdate de cómo empezó todo Acuérdate que yo era el que tenía más dinero A mí también me engañaban con esas mierdas Yo llevaba desde también desde chico tenía la fijación por tener una Game Boy y también en unos putos reyes me echaron una Game Shield Y yo le digo digo más digo esto que digo esto no es una Game Boy Dice sí porque Game ¿qué significa? Digo juego Dice I Boy Niño Vale Dice I Game ¿qué significa? Digo juego Dice I Chill Digo Niño Dice ¿ha visto? Digo Y fui yo al colegio súper entusiasmado con mi Game Chill Mira ¿qué tengo? Una Game Chill ¿Qué hace? ¿Y le pongo a eso del chino? ¿No ve que no se le pueden cambiar los juegos? Digo ¿cómo que no? Y abro la tapadera de los juegos y ahí venían las pilas Digo ¿Esto por qué se tiene que desmontar? Los juegos van por dentro Llegué a mi casa lo desmonté y never more Game Chill A mí me pasó igual con unos botines Nicker La marca de verdad Nicker Pues estaba caro Es así ¿no? El símbolo En plan ¿No? Claro Pues yo le dije a mi madre como no teníamos pasta me regaló unos botines que eran Noki Pero a mis ojos la N y la K coincidían Y el símbolo era igual pero al revés estaba para abajo Era Entonces coge mi madre muy lista y le da la vuelta el botín porque le digo yo estos no son nadie Y hace mi madre ¿Qué no de qué? ¿Cómo que no? Y le da la vuelta Y tú en plan Y le dije Y claro te imagínate a mí en el colegio todos los niños esos botines no son verdaderos y yo que no Haciendo el pino Todo el día haciendo el pino Yudo SID ¿Sabes? Yudo SID Yudo SIDA Vale Bueno muy bien has acertado ¿Has acertado? Sí, sí Acertado Vale Ahora te voy a contar una que es muy guay Hace un año aproximadamente no me acuerdo muy bien Juan y yo hicimos juntos una campaña publicitaria en la que íbamos a Canarias ¿Vale? Íbamos los dos como influencers a Canarias ¿Vale? Entonces éramos nosotros y dos chicas influencers de moda ¿Vale? Eran como cuatro influencers que iban a hacer esta campaña Pero claro cuando nos juntamos yo vi a mí me dijeron los que eran miré en el Instagram que eran dos chicas muy guapas ¿No? Pero cuando nos juntamos nos dimos cuenta de que eran chicas muy pequeñas no me refiero a la edad la edad también eran jóvenes tendrían 21 22 pero es que eran muy pequeñas de tamaño quiero decir eran muy guapas y todo bien pero es muy pequeñita ¿Sabes? Todo en una proporción muy pequeña Entonces el anuncio era como claro que íbamos los cuatro a Canarias en plan ¿Sabes? Y claro date cuenta el bigardo este y yo los dos mamuts ¿Sabes? Con dos pibas muy pequeñas al final quedó un anuncio muy turbio que te cagas Era como yo se lo decía ¿Te acuerdas? Yo decía tío y ellos me decían no, no está bien Ustedes son graciosos Eso es verdaderísimo Claro que es verdad Eso fue te lo juro eso que es a las chicas influencers Pero échame te digo una cosa de las cosas más vergonzosas que he vivido yo o sea estábamos allí llegando No, lo pasamos increíble increíble lo que pasa que todo el viaje ya se iba desarrollando mal ¿Por qué? Nos recogen vamos este y yo por un lado las chicas por otro nos saludamos todo muy bien y dice la chavala que nos lleva ya empieza diciendo a ver al piso que os llevo yo sé que no es mucho y este y yo en plan hasta que se cree que nosotros somos aquí Beyoncé y las amigas que nosotros tranquila hermana yo me creía en este barrio en plan nosotros dormimos en la calle si quiere que no nos molesta claro lo que no sabía que nos había llevado a un sitio que te lo juro por Dios allí has matado a gente claro y entramos en el piso y empezamos este y yo que te lo juro por Dios que este y yo dormimos en cualquier lado pero este y yo era con cara de y yo y yo yo me preocupaba por las pibas por las chicas en plan hostia si yo pienso que esto es la mierda claro que las influencers de moda son como muy estas pibas están diciendo bueno bueno te metió con estos dos mamuts y esta casa pues ya empezamos así y ahora ahora me ha contado David una cosa que nos pasó porque fue la primera vez que David y yo dormimos juntos y de hecho la única debido a eso si si ahora lo va a contar pero es que yo ha sido el momento el peor momento que yo he visto a David de decir David ahora mismo no tiene dignidad por culpa de esta tía y fue que nos quedamos flipados mira yo soy amigo de David hace un montón de tiempo y tú lo sabes yo en mi vida en mi vida he tenido cojones de tocarle la cara ni la cabeza o sea no porque es una persona que no te transmite que tú le puedes a mí por ejemplo tú me haces hey sabe que no pasa nada pero él dice tú lo va a matar y yo pues estamos así andando por Canarias después de no sé cuántas tomas para hacer un paseo de aquí a ahí este ya amargado en plan pero esto por qué lo está haciendo así y de repente coge una de las chicas de la agencia y hace está grabando así y de repente hace está haciendo una story está haciendo una story grabando y de repente hace enfoca a David y hace David como vino como de lejos claro claro y va grabando y de repente se enfoca en David y hace de repente vino como todo el camino de lejos hasta que llegó a mi a mi frente y yo pero que le dio que hizo y yo miré a Juan así y yo y Juan me miró como diciendo claro mi cara era de no 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 y yo en plan David aguanta y este con cara de this is the real life o sea de hecho te lo dije esa broma me la dio se lo dije yo is the real life y este y yo me iba a morir y el otro momento clave es cuando estamos grabando en medio de unos pinos o yo que sea a tomar por culo bueno bueno y ahora yo tú sabes que yo no fumo pitillo y de repente ese día pues dije yo estoy aquí en Canarias hoy sí me dio a mí porque estaba yo estaba animado y estábamos en una o sea en una montaña que dicen aquí no fume porque aquí te vas a sentar peón te marea ya mira le di una calada una calada y yo estaba allí que era Alicia en el País de las Maravillas era como pues de repente coge coge la de la agencia y le dice a David os lo juro por Dios ¿sabéis la foto esta de Pablo Iglesias que está el árbol y sale Pablo Iglesias pues le dice a don David con 33 tacos le dice David hemos pensado que te metas detrás del árbol y hagas claro para mirar a esas dos niñas de metro cincuenta y ahora con esta cara de con esta cara de yihad un tío que un tío que ha hecho papeles de ser un tío duro sin sentimiento y de repente lo veo haciendo y con el pitillo yo estaba que me moría me moría pero es que ahí no acaba la cosa me dicen a mí Juan escóndete detrás de esa roca que ahora las chicas van a ir a buscarte a ti y tú te tienes que hacer sorprendido yo escondía detrás de una roca un bosque detrás de una roca y unas niñas corriendo y yo tenía que mirar y digo bueno bueno voy para dentro del tirón y de repente coge veo y como vienen las dos chiquillas y dicen Juan y hago yo como que sorpresa en fresco ¿sabes? y bueno y ahora puedes contar nuestra historia de amor en el cuarto ¿estás seguro? sí, sí, puedes contarlo bueno es la primera vez que Juan y yo compartíamos habitación y yo bueno fui al baño no sé qué quedaros con que el piso era una mierda Juan ya estaba acostado nosotros compartíamos habitación dos camitas voy a la habitación y entro normal estaba la puerta cerrada entro y de repente me mete un bofetón a olor a cadáver o sea a cadáver rollo lleva descomponiéndose semanas aquí y hago así y claro mi primera cosa o sea lo primero que me pasó por la cabeza fue bueno esto ya pasa de castaño oscuro no, no, ¿qué coño? es que me dijo chacho Juan ¿esto qué es tío? pero ¿esto cómo lo podemos aguantar? y yo esto fue como loco yo no puedo dormir así hermano digo voy a decir solo a esta gente ahora mismo voy a dejárselo clarito ¿sabes? y veo cómo se gira y me giro y yo sé Juan espera, espera y hago así me giro y digo ¿qué? y dice es que tengo problemilla que me huelen un poquillo los pies y hago así digo un poquillo hermano digo estuviste pisando cadáveres toda tu adolescencia y encima tenía las playeras dentro ¿sabes? digo loco saca las playeras de aquí es que eso fue muy grande por suerte Juan está tomando medidas contra esta discapacidad suya sí 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 y amputación pero vamos que ese día te lo juro que ese primer contacto con la muerte mía fue mortal o sea bueno de hecho es que a mí me pasó una cosa con la yo todavía me sorprendo de que sé que eres un risa y eres un tío guapero no, no, es que es lo que te voy a contar pero me sorprende de que o sea llegues con tu novia a follar ¿sabes? o pollas con botas el otro día con botas de agua el otro día te lo juro el otro día estoy en casa de mi novia es un problema ¿vale? follando con botas de agua todo desnudo y con botas de agua o con las botas estas que llevan algunas pibas que son hasta aquí ¿sabes? hasta medio muslo no, pero es verdad que el otro día estoy con mi novia y estoy en el cuarto con ella y te dejó no, no, no y estamos viendo una película y de repente está ella como diciendo en plan súper cómoda aquí y tal y de repente me dice ¿ese olor qué es? claro y yo era la primera vez y tú ha muerto un gato era la primera vez la primera vez que yo me quitaba los botines delante de ella y era como esta prueba hay que pasarla o sea yo tengo que admitir esta es como tú tienes dos niveles metano claro, claro tienes el peo y los pies claro y me dice ella pero huele mucho a peste y le digo a ver y eso que no me remancó el pellejo todavía no, no y le dije le dije loca son mis y le dije yo son los botines y me dijo sácalos de aquí y le dije pero es que están tus padres ahí y me dice da igual que mueran porque si no vamos a morir nosotros y los saqué está muy mal hostia tío bueno, pero no pasa nada porque esas cosas tienen arreglo la puta imagen de las botas de agua Juan desnudo con botas de agua es muy sexy vale, te sigo diciendo ninguna va a superar esta pero bueno vale Juan empezó a ganar dinero con sus shows e hizo su primera inversión cumpliendo el sueño de su madre de tener una tienda de discos evidentemente una tienda de discos en 2017 que fue cuando la montó se fue a la puta y ahora mismo no tiene trabajo es falso es falso a media es medio falso es medio falso en que se fue a la puta de la tienda aunque sacaste un disco no, no ninguna de las dos no, no te has enterado de la historia estaba en la bota de agua en plan Juan comprando una tienda con la bota de agua hola penduleando no, la cosa o sea, la realidad es que mi madre se quedó en el paro y y la pobre lo estaba pasando mal porque tenía 51 años y era como todo el rato en plan la pobre sí pasándolo mal porque tenía 51 años no, porque tenía 51 años estaba en el paro y la pobre no ha estudiado carrera y estaba la pobre angustiada lloraba y me lo pasaba mal entonces claro yo cogí lo pasaba mal porque no encontraba trabajo y se sentía mal entonces cogí yo y con lo que tenía ahorrado pues como su sueño toda su vida ha sido tener una tienda de ropa de ropa pues le monté una tienda de ropa para ella la tienda a mí yo no quería nunca que me diera beneficio lo que quería era cumplir el sueño de mi madre que estuviera feliz y lo conseguí y no se ha ido a la puta allí está en Bellavista ajá ¿cómo se llama la tienda? A13 pero puso su puto nombre hombre claro hombre fue como mea allí en la esquina en plan estos míos en plan mamá esto es para ti pero no te flipes no, no y además de hecho es que la tienda tiene mi logo allí en grande en plan estos míos yo entro allí y digo estos míos deberías ser monólogos en la tienda en plan entre la ropa en plan hola ¿sabes? a veces nos pasa que vais a comprar ven a comprar a A13 bueno lo más bonito de esto es que claro Juan con un dinero en el que se podía haber gastado en un Mustang lo compró una tienda a su madre claro después vino el Mustang tú no hubieras hecho eso ¿cómo que no? sí ¿sí? bueno tu madre nunca ha querido una tienda de hecho ¿eh? nunca ha querido una tienda ¿cómo que no? de bota de agua hubiera montado vale una vez Joaquín y un grupo de colegas en Jerez off the front tuvieron que tirar una puerta de la casa de un amigo porque pensaban que dentro había un amigo ese amigo muerto en su propio vómito porque a ver espérate hostia ¿qué dice aquí? qué asco de nota ¿eh? el Alejandro Sanz bueno eso se creía que un colegas estaba muriendo en su propia pota totalmente cierto me lo creo a mí me pasó lo mismo pero con mi padre sí, sí, sí mierda es que tu padre debería ser el que estuviera aquí no, no de verdad de verdad no, no es verdad es verdadero obviamente porque además era mi cumpleaños y fuimos un colega mío que tiene en Jerez tiene una casa de estas tal no sé qué bueno, no, no tiene casa sino que me alquiló una casa como regalo para que fuéramos a Jerez a la fiesta y nos pusimos o sea, ahí pero arriba y claro cuando entramos en la habitación o sea, en la casa estábamos todos en el salón como que guay que bien lo hemos pasado y contamos y dijimos éramos ocho falta uno y dijimos no, han venido porque ya todo esto empezó mal porque cuando fuimos a recoger el coche las llaves nos las encontrábamos y ponía un cartelito que ponía las llaves las tiene la policía llame al cero que nos la habíamos dejado puesta las llaves entonces ya empezó la noche regular y cuando estábamos allí digo falta uno vamos a buscarlo empezamos a buscar por todas las habitaciones y había una habitación que estaba cerrada y empezamos yo yo, Pablo Pablo ya me ha angustiado Pablo, Pablo y le digo a mi colega Pablo de los pelitos largos le digo súbete tú que eres ágil todo esto es moradísimo súbete tú que eres ágil por la ventana aquí tiene la llave y la abre y entra tú en el cuarto claro, cuando el nota sube dice yo no sé ver cuerpo no sé claro, yo ya toda angustia y digo abre la ventana hace así y se parte la cristalera y lo araña entero que le tuvieron que coger hasta punto entonces le digo yo esto hay que solucionarlo y empiezo tira la puerta tira la puerta y llega otro amigo mío Alberto y se pone no, 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 no coge mejor una horquilla y abrir la puerta y digo tira la puerta y claro me puse yo así así en la puerta y le dije a mis amigos empujá y ellos me empezaron a empujar hasta que se partió la puerta y cuando se parte la puerta se harta el que yo creía que estaba muerto porque yo acababa de beber y quimba por lo tanto lo tenía todo el que estaba muerto se levanta y dice y yo no veo el por culo que estáis dando o sea hay que ser hijo de puta pero seguro pero seguro que ya con la angustia de que tú pensaras que se había muerto hiciste hijo de puta te quiero no, no te juro por Dios que la reacción de todo fue hubiera preferido que estuvieras muerto del coraje o Ada te hubiera muerto con el móvil encima nos llevaron a juicio y todo porque le partimos a la mujer la puerta tuvimos que pagar por el hijo de ahora la pagó él el muerto pagó el muerto muerto vale y esta es la última de Juan cuando Juan fue por primera vez a Madrid ya Juan siendo un influencer pues fue por primera vez a Madrid a un evento todo cateto con Alberto Maldonado que es su representante también catetillo en esos asuntos en aquellos momentos no le quita importancia las recesionistas llegaron a un hotel donde les habían dejado quedarse y la recesionista les dijo a ver quién es el influencer y hicieron los dos ¿sabes? porque no sabían qué significaba eso nos señalamos en plan y luego vino el botones a llevarse las maletas a la habitación y ellos como no sabían que la figura del botones en plan si no hace eso no cobra el pibe pues dijeron no, no, no no te preocupes no se preocupe caballero y el hombre no, no, no por favor le va a doler la espalda y así fue su primera entrada en el mundo de la influencia madrileña verdadero sí, sí, total total además llegamos con un hambre llegábamos a las dos y el hotel era un hotel de cinco estrellas que era para un evento y nosotros un hotel cinco estrellas yo me creía que las camas se quemaban no se hacían y llegamos allí y nos dice hola chicos y hola ¿quién es el influencers? y hicimos los dos y claro nos dice ¿quién es Juan Amodeo? y yo ah, yo y claro entonces ya me dice la mujer bueno le hemos probado un brunch en la habitación un brunch y yo le digo este y yo los dos tocan tetas esto tiene que ser un hamburgueso o algo tío esto nos vamos a poner de comer hasta la tranca suena que cruje y ahora viene un hombre y me dice señor le cojo las maletas y yo no, no, no no era, empezaba mucho y yo por favor y él no y yo de verdad y llevamos las maletitas y el hombre por favor mis hijos tienen que comer pues al final el hombre nos llevó la maleta y cuando llegamos a la habitación de repente digo hostia vamos a ver el brunch y de repente vemos una ¿cómo se llama? una almendra con chocolate y una fresa ¿una almendra? una almendra no ¿cómo se llama? lo otro que se parta así una nuez una nuez y lo otro que se parta así no sé cómo es ha habido y claro y era chocolate con una fresa y digo hostia pues vamos a buscar porque tiene que estar por aquí el brunch y era eso el brunch y claro ya lo más gracioso de todo pues pusiste y pudo ¿no? hombre ya cuando llegamos a la fiesta eso fue ya lo peor los reservados de la discoteca estaban divididos depende de los seguidores que tuviera te lo juro y tú no podías entrar en los reservados de los influencers que tuvieran menos seguidores que tú como Titanic o sea perdón los que tuvieran menos seguidores que tú no podían entrar en el tuyo si tú tenías más entonces yo me llevé toda la noche con Jorge Cremades los dos allí en plan y yo yo quiero hablar con alguien más o sea que me cae muy bien Jorge y yo a él pero estábamos los dos ya incómodos en plan pero y los superiores no podíais bajar de nivel porque a lo mejor que los inferiores suban no pero es que es que lo más gracioso de todo hola chicos de 150 ¿qué tal? claro pero ya ya tú te veías como ya incluso te subías ¿no? en plan perdona tú no puedes entrar le ve yo de 100k mira puta mierda y la tía era como la camarera en plan pero si no no ¿cuántos tienes? no no pero eso fue muy mal eso sí 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 a mí lo que me gusta mucho de este rollo que claro nosotros es que somos un poco la resistencia ¿no? seguimos viviendo en Andalucía a pesar de que mucha gente nos lleva diciendo años Dios que si estuvierais en Madrid y tal no sé qué y nosotros sí sí si estuvieramos en Madrid si estuvieramos en Madrid la cerveza costaría 3,50 euros ¿sabes lo que te digo? y entonces estamos aguantando ahí ¿qué? ¿eres qué? es verdad es verdad además somos los tres muchos de Rava todos los días y el ya se me ha ido tío me has quitado todo el putado Madrid 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 debería estar una historia de este imbécil bueno no de tu representante que hay una movida ¿no? que sabes es lo de ASAP sabes esa mierda que sobre todo Barcelona Madrid usan la gente que lleva el tema de los influencers que usa como siglas ¿no? muy locas que a mí me pasó sí, random content a mí me pasó lo de oye te hago una call y yo una call una call una llamada que te llamo pues a este le dijeron oye en un mes le pusieron ¿cómo era? en el correo que nosotros tenemos estaba hablando Alberto con una persona de la agencia y le puso vale pero por favor contéstame ASAP ASAP A-S-A-P en ese momento Alberto me llama me dice Quillo me ha dicho esta tía que le conteste lo acabo de deducir que le conteste que le conteste por WhatsApp a lo que hago yo por WhatsApp pero te ha dado el WhatsApp no que poco seria sí y yo creo que esto significa otra cosa lo busco en Google as soon as posible me acaba de venir eso porque me ha pasado eso porque te habrá pasado ya pero no que es que lo llevo viendo lo de ASAP 10.000 millones de veces y digo eso que carajo es y ahora mismo está explotado la cabeza que buena la cerveza esta viva Granada as soon as possible as soon as possible le digo le digo al pibe dice queréis algo queréis más cerveza digo mira tío pero tráeme cerveza o sea esta cerveza pero no la especial sino la normal que esto tiene una graduación que a lo mejor a mitad de boscas estamos ya todos Sims en plan y me dice y me dice no 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 la especial es la normal y digo ole su polla en plan ¿cuál es la normal? la especial ¿y cuál es la especial entonces? pues imagínate la super especial ¿saben lo que te digo? la super especial está hecha con sangre de Yumbif claro tiene una gota tiene una gota una gota una gota y raspan los botellines los raspan en la alhambra así en plan huele a la etiqueta huele a mozárape vale pues muy bien los dos habéis estado como muy certeros en el tema de acertar verdadero ya que nos vamos conociendo sí demasiado era fácil dicen en plan eso me lo esperaba yo de Juan tienes razón es que hemos tenido un filtro hemos tenido un filtro porque evidentemente sobre todo con Pablo Pablo yo he filtreado en plan Pablo está seguro o sea esto es un delito y Pablo pero eso ha prescrito ya yo pero Pablo hay gente muerta aquí y Pablo bueno verdad pero muy bien muy bien muy bien además sirvi un poco así como de psicólogo ahora me siento un poco mejor persona pues eres horrible como persona o sea eres mejor persona comparado con tu yo de niño claro eso es verdad además Pablo lo bonito de Pablo es que a ver es que cada pausa cada pausa tuya lo bonito de Pablo y que también es un poco inquietante es que es padre o sea padre adolescente fuiste bueno adolescente no bueno si tu hijo de mi estatura pero pero porque en plan ¿qué pasó Pablito? ¿qué pasó David? te parto la cabeza ¿no? for night for night me encanta porque Pablo tiene dos hijos ¿no? y el hijo es como muy como el padre es muy le gusta que chinchen al padre pero a la hija no le gusta no le gusta un pelo que se metan con el padre y yo le hago una broma a Pablo ¿puedo decir esto? claro coño que le digo que tiene los morros muy para afuera Pablo tiene como la boca aquí ¿vale? como el pato Lucas de Sevilla ¿vale? y entonces un día yo siempre le hago a Pablo ¿qué vas a que chinchen? y un día estaba con los dos hijos y le digo yo ¿qué yo sabes? dice mira como me imita el cabrón este no sé qué y les hago yo ¿qué vas a que chinchen? y hace el hijo guada y hace la hija con mi padre no te metas ¿eh? y desde ese día no le he dicho más esto es mi defensora está muy bonito eso ¿no? mira que se dan se le han puesto los ojos vidriosos no pero por las botas de agua que lloré y bueno esto ya llega a su final me salta una parte importante también que yo he dicho que iba a repetir 90 veces Nook que van a sacar nuevo disco Nook y que la gente lo sepa que escuchen Nook N-U-K que busque por ahí claro N-U-K N-U-K Nook es un grupo que tiene Antonio y Javi la gente tiene cara de esto que no está no no que busquen porque se van a sorprender gratamente luego nada más que van a querer eso y van a decir oh N-U-K Tremenda puerta me abrieron todo el mundo droga ¿no? ¿Tienes algo más que decir? Sí, tengo otra cosa más que decir que tienes apuntada en la mano además no quería que se me olvidase no sé si sabéis que Tere va a estar por ahí vendiendo libros de malviviendo y en tres de esos libros hay un código con el que vais a poder descargar el disco nuevo completo y por supuesto está inédito porque todavía no ha salido de lomo así que quien quiera eso en exclusiva absoluta y la gente que hace o se lo cree en la polla por supuesto quien encuentre el código estaría guay que subiese una historia a Instagram y nos etiquete porque nos haría ilusión ponerle cara a los que van a ser las tres primeras personas que van a escuchar el disco de lomo y sobre todo por la imaginación que tendrían que tener ajá bueno como saben quería terminar este podcast hablando también de una faceta que me une con Pablo que es la musical el tema del pánico escénico ha hecho que esta faceta solo se muestre de forma bueno online en vídeo y demás Pablo ha perdido mucho dinero por mi culpa me odia de hecho en plan han llegado a ofrecernos dinero que Pablo me ha dicho mentira eh tío por favor por favor tengo dos hijos uno se está muriendo y yo no puedo Pablo me da la cosa tío pero después de toda esta terapia que ha sido jirafa y tal queremos aquí explicar unas cuantas claves de lo que bueno la música que hemos elegido hacer como lomo que es reggaetón urbano vamos a dejarlo música urbana en abierto es música urbana latino latino sabrosa festiva yo en esta parte puedo ir a hacer pipí ¿no? ¿te ha entrado la angurria? vete pero también queremos que formes parte sí sí voy a hacer pipí yo me estoy meando también que lo sepa paramos todas las hay alguien que quiere ser parte de jirafa ¿no? a ver ¿quién es esa persona? allí allí está lo que está claro es que esa persona solo tiene una vocal en su ¿pero qué has dicho? ¿qué has dicho? la A queríamos comentaros unos cuantos tips de vete a ver vete a ver ah guay pero no hagas ruido por favor pero que no soy tú no soy tú no soy tú bueno unos cuantos tips de de esto ¿no Pablo? puedes decirle a la gente unos cuantos consejos la gorra por ejemplo claro la gorra súper importante que sea de color oscuro y de de plana de visera plana claro después es muy importante esto en realidad da esto con lo que queremos hablar con esto es que cualquiera de ustedes puede hacer un grupo así porque si nosotros somos bueno Pablo no Pablo la verdad que es un tío bien talentoso que tiene un flow inesperado seguramente por el día de su nacimiento me está acariciando el lomo después del tortazo que me ha dado hace un segundo ¿cuál? el de Teo no sé cuánto mis hijos se mueren y ahora vos me halaga eso es de amor no pero si Pablo nació el 29 de diciembre es un día que nacen los genios porque él nació también el 29 de diciembre ¿hay alguien aquí del 29 de diciembre? ¿de verdad? vaya dos genios por favor fuera nos lo podéis acercar y besarnos a lo mejor a lo mejor si juntamos así pasa algo si juntamos los cuatro pulgares no pasaría nada probablemente hola ¿qué tal? muy a gusto ¿no? muy a gusto a ver qué suerte loco yo me haría aquí ahora en esa no se puede vale entonces hemos traído unas cuantas sorpresas primero unas gafas que también son importantes sobre todo para el pánico escénico yo me pongo esto y ahora mismo mierda lo veo igual igualmente están ahí no pero tú ya estás escondido ah vale ves ¿de qué día eres tú? ¿de qué día naciste? 17 de junio mínimo flow ¿sabes? bueno ¿quieres formar parte de la canción? no gracias pues entonces ¿para qué pregunta cojones? no era por si quería vale otra cosa importante es esta activado ¿se ha escuchado? ¿se ha escuchado el autotúnel? ¿qué me dicen? vale vale pues pues como veis esto chaval espérate coge mi micro como veis esto o sea ya hace la mitad del trabajo como veis todo hace la mitad del trabajo Juan puedes decir la fecha y cosas así la fecha 2019 vale tío pero que pero que yo lo que ha dicho David es que no tengo flow es real que no es que que no es que él lo diga como para meterse conmigo que es verdad 2019 tú sabes pero es que hay que tener un rollo 2019 2019 muy bien lo intento no está bien vale tú me tocas tú me tocas y yo lo digo vamos a hacer esto meándonos un poco Pablo y yo porque tú eres meado cabrón tócame y yo digo fecha vale nook nook vale acordado vamos a hacer una demostración hay una parte importante que es por ejemplo al principio de la canción hay una parte en la que no suena la base y ahí es donde hay que decir todos los datos personales es posible la fecha el nombre talla de pie el DNI color preferido todo lo posible luego hay una parte estribillera y luego está la parte del rapeo que es la base Pablo vale que tiene tremendo flow vale Javi ¿estás ahí? ¿o estás ido ya? ¿dónde está Javi? no lo veo aquí coño aquí coño vale pues ponlo ahí y vamos a hacer una prueba a ver cómo sale esto Lomo 2019 46 de pie papá 44319083 W pablonicaso arroba gmail.com AB positivo vamos ahora un poco de Antonio bailando mira cómo baila la jirafa haciendo twerky de engrana mira cómo baila la jirafa haciendo twerky de engrana estamos en granada que vinimos al jirafa pa' hablar de la niñez porque crecer es una estafa con lo bien que se está dando patas a una garrafa horriéndose de algún niño con gafas pelado como una bola pegándole pedras a la farola si te echaban las culpas había que contar una trola si tus viejos se iban dejando la casa sola cualquier cosa te servía pa' la cayola petardos en buzones en mojones y cancela si están documentales de leones y gacelas veinte duros de estrangis que te arrimaba tu abuela con el mismo disimulo que el que vende una papela candelita gitana con el gorrito de lana artistas de verdad que si hacían música en gana crecimos con Rosana no escuchándose tan gana tuvimos mejor suerte que los niños de mañana y dice de pequeño todo era más grande pero porque yo era más pequeño y proporcionalmente todo me parecía gigante mi madre parecía mutombo y hoy en día no me llega ni al hombro todo parecía más grande porque proporcionalmente yo era mucho más pequeño mira como baila la jirafa haciendo twerking en grana mira como baila la jirafa mira como baila la jirafa oye tremendo twerking de la selva que tiene la jirafa bueno yo quiero aquí un fuerte aplauso para Lomo Gordo que es su primer temazo en directo voy a despedirme con autotúnel muchas gracias Juan muchas gracias Pablo Nicazo de nada mi hermano por ti lo que haga falta dale fuerte díselo a la gente bueno muchas gracias Granada muchas gracias por venir nos vemos a la próxima chico malo que pase chico malo 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 chico malo